Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección de México se enfrenta al Salvador Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección de México vencerá al Salvador Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos del Mundial Sub-17 no son transmitidos Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana Sub-17 a El Salvador en los cuartos de final del Premundial Sub-17 Por un lado tenemos a la selección de México Y es que amigos, siendo una de las mejores ofensivas del campeonato, el Tri, tiene la mesa servida para dar el golpe de autoridad Y meterse a las semifinales que lo estarían llevando a asegurar su boleto al Mundial Lo que serviría para comenzar el año de manera correcta Amigos, la selección de México viene de vencer en fase de grupos a Curacao y Guatemala En octavos de final no tuve mayores inconvenientes para golear a Nicaragua Y el día de hoy buscará sacar el triunfo ante la selección de El Salvador Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y El Salvador Lo podrás seguir por la señal en vivo de Este partido amigos lo podrás ver Únicamente va por la señal de ESPN Y por el canal de Star Plus Y dará inicio a las 4 de la tarde hora de México Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video ¡Gracias!